¡Suscríbete! 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 ¡Sermi la última cosa es increíble! ¡El gol de Almagro! Sin embargo, Mercado le daba la cara externa de la red. Del lado de afuera, claro. Y por eso, seguían 0 a 0 hasta el final. Que llegó esta acción. La asistencia de Cosimano. ¡Pampa Cerveto! Goleador del campeonato una vez más. Nico ganó Almagro. Estrelleta ahí adentro. Otra vez, la definición del número 9 del tricolor para alegría de esta gente en José Ingeniero. Para que festején el 3 de febrero lo de Almagro. pero la fatalidad de Quiroga que tropezó, quedó en el piso y habilitó a Cerveto para la definición. Estamos viendo al pirata cordobés, el gigante de Alberti. Todos socios de Belgrano. Estadio a reventar. No quedaba en lugar. Y los celestes se la jugaban frente a San Martín y San Juan. Estira y termina viendo la roja en esta acción. Augusto Aguirre. Está amonestado. Ray Hilfer le dice a las duchas. Llegó mal Aguirre, llegó tarde. Bien expulsado. Belgrano a buscar. Pasaban los minutos. No podía convertir. Sin embargo, este centro, Botín Zurdo, cabezazo de Vegetti. Una vez más el gran goleador que tiene la B. Una vez más el gran goleador que tiene el pirata cordobés para que ruja a su gente. Para que Belgrano gane otra vez. Tiene 13 puntos. Lidera el partido. 1 a 0. Va a llegar la fiesta en el medio de la primera barra. Todo el color en alberdi. Y el gol de Minio. Está buena definición. La empezó él. Se la devolvieron. Terminó convirtiendo. Frente a la salida de Nicolás Avellaneda. Así. El tanto de... Mariano Minio. Para sentenciar la historia para que el pirata se lleve 3 puntos. Y lidere en los más altos del campeonato. La postal en la noche de viernes en la ciudad de Córdoba. En barrio de Alberdi. Donde estaban los celestes. Defensor de verano. Estudante Río Cuarto. Nos mantenemos en la provincia. Pero nos vamos ahora hacia la ciudad de Río Cuarto. A la casa de León del Imperio. Seferino Flores. Dejó el cargo. Ese tiro libre y la cabeza del Polaco Mazur. El ex instituto. El ex ferro. Que también convierte con la del dragón. Defensor de no había ganado el equipo de Frontini. Lo va a terminar consiguiendo. Sandoval de derecha. 2 a 0. Estudiantes. Perdió a su entrenador. Aunque la buena noticia es que Marcelo Vázquez. Aquel que estuvo tan cerca de darle el ascenso a primera división. Que lo llevó. Desde el Federal. Ve desde la Liga Cordobesa hacia la Primera Nacional. Regresa. Después de dejar su cargo en febrero de 2021. Ahora vuelve a sentarse en el Banco de Estudiantes. Ganaron los de Núñez. Ganaron los de Frontini. Ganó Defensor de verano. Quilmes y saca chispa. Nos vamos al estadio Ciudad de Quilmes. Pierro Barrio metido a la cabeza para vencer hasta Mañuc. Quilmes ganaba 1 a 0. Nadie lo marcaba. Perdían la marca en el fondo del Lila. Quilmes estaba en ventaja. Ganaba la cerveza. Su gente lo festejaba. Metía el tercer triunfo consecutivo en el campeonato. El equipo de Chino Benítez. Ya no estaban Pavón y Federico González en cancha. Martínez Granza, el travesaño. El Guasomodenser. Pintado de verde en su cabellera. El delantero que llegó de boca. Alan Sombra. El de Huracán. Que recorre metros. Retrocedían los defensores. Entonces dijo, me animo. Metió el derechazo y se sigue. Yo, 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 yo. Sombra de derecha para que los de Villa Soldati rescaten un empate en el Centenario. Como empataron en Mataderos. Como lo hicieron en Mar del Plata. Venían de empatar con Maipú. Una sola derrota en el campeonato. Aquella frente al Magro como local. Estamos en Puerto Madryn. Estamos en la Patagonia. Estamos en la casa del Aurinegro para ver al Deportivo Madryn. Y a Brown de Adrogue. Elías Contreras. Media vuelta ahí adentro. Uno a cero para los del Bigotón. Bicó. Que de esta forma seguían liderando el campeonato. Por eso te festejo. Lo ganaba el tricolor. Así, Contreras. De derecha. Uno a cero. Ganaba y festejaba el conjunto de Adrogue. Brian Fernández al palo. Deportivo Madryn lo buscaba hasta el final. Deportivo Madryn lo iba a encontrar. Con el tanto de Mauro Peinipil. Donde se moría el juego acá en esta acción. Lo vamos a ver. Otro centro sobre el área. Cabezazo. Minuto 96 de partido. Sí. En el 51. De la parte final se terminaba. Horacio Ramírez se lamenta. Nada que hacer en misio. Frente al cabezazo de Peinipil. Deportivo Madryn. Rescató un empate en el final. Valioso. Estamos en Jauregui. Estamos en el Carlos V. Estamos en la cancha de Flandria. Jugaba al local. Jugaba al Canario. Frente a Atlético de Rafaela. Ataca a Bieler. Nunca lo dejen solo. No perdona. 1 a 0. Ganaba Atlético de Rafaela. Así la crema ventaja del equipo de Forestelo venía de ganar. Y empezaba a ilusionarse. Pero Flandria quería ganar por primera vez en el campeonato. Y lo va a conseguir el equipo de Lobo Monterero. Mete la cabeza a Lautaro Gordillo. 1 a 1. Para la igualdad. En Jauregui. Y el segundo grito va a llegar en esta acción. En la cabeza de Barbieri. Ahí. Frentazo. Bárbaro. Para que gane Flandria el partido. 2 a 1. Juan Ignacio Barbieri. La definición para vencer a Julio César Salva. Y el equipo santafesino viajó a Rafaela con las manos vacías. Los 3 puntos quedaron en Jauregui. En Villa Flandria. Estamos en el Guillermo Laza para ver al Deportivo Riestra. El Chaco Forever. Un partido que tuvo mucha intensidad. Mirá que buena asistencia. La de Tortuga Fernández. Cachete a cuña. Mano a mano. Definición. 1 a 0. Ganaba el Malevo. Ganaba Riestra. Otro de los protagonistas que tiene este torneo. Y se subía a lo más alto. No lo habían convertido todavía en el campeonato. Una buena campaña. La del conjunto de Guillermo Duró. Que pudo ampliar el resultado. En esta acción. Todos a festejar. Sin embargo cobraban. ¿La pelota estaba afuera? O una falta. Bueno. Poca protesta igualmente. La historia. Seguía 1 a 0. Aquí la expulsión de dos hombres. Se enoja el 7. Dice ¿qué hace? Que lo cachetea el otro. En el medio lo saca a Tortuga. Confusión. El otro va. Diego Ceballos dice. Se van los dos viejo. Los dos a las duchas. Maranowski. Y Romero. Se quedaban con 10 jugadores. Riestra y Forever. Cabezazo tremendo. El de Gonzalo Lucero. De esta forma. Un punto para Chaco. Se lleva el equipo de Chango Carabero. Gonzalo Lucero. Y ese buen enfrentazo que venció la resistencia. Y el invicto. Del bueno de Matías Vega. El experimentado arquero. Que defiende el arco del Deportivo Riestra. Fue empate. Temper Lady Brown de Madrid en el Teatro de Turdera. A la cancha. El conjunto de la Patagonia. El equipo Andrés Iliana. El saludo con Fernando Ruiz. Risas al comienzo. Mucha preocupación al final. Y una salida del cargo. Otra más. En la fecha. Fueron tres en total. Chaví con su estudiante de Río Cuartos y su derrota. Que lo dejó sin Zeferino Flores. Este era el remate de Gallegos. Está moviendo a Temper Lady. Que se quedó sin Fernando Ruiz. ¡Por este cabezazo! Tremendo. Fusilamiento. Facundo Rodríguez. Brown de Madrid. Tiene 12 puntos. ¿Quién lo tenía el portuario? El equipo de la Patagonia. Tiene uno menos que Belgrano. Es escolta. Claro. Esto recién arranca. Van cinco fechas. Son 37. 36 partidos por equipo. En el final. Pitazo. Festejo. Ya estamos en el fragata. Presidente Sarmiento. Estamos en la matanza. Estamos en Isidro Casanova. En la cancha de Almirante Brown. En la casa del Mirasol. Almirante y estudiantes se enfrentaban. Tuvo a la más clara el equipo de caseros. Alan Cantero lo perdió para Estudiantes. De esta manera el travesaño le decía que no. Después buenas intervenciones también del Mono Martínez. Para evitar que los de Walterota se pongan en ventaja. Almirante lo va a ganar de esta manera. Presten atención. Nacho Colombini en posición adelantada. Nacho Colombini en posición adelantada. Nacho Colombini en posición adelantada. Gol de Nacho Colombini en posición adelantada. No dijo en línea. Roque Narváez. Y Almirante lo terminó ganando de esta forma. 1 a 0. ¿Qué me importa? Ahí dice Nacho. ¿Qué me importa? Ahí dice la matanza. Si cuando nos perjudican nadie dice nada. Dirán. Bueno, Colombini le dio los tres puntos. Y la victoria al Mirasol. Ganó Almirante en la noche de sábado. 1 a 0. No encuentra el rumbo el equipo de OTA. Güemes, Santiago del Estero y San Telmo se enfrentaban en la isla. Chance clarísima esta. Doble atajada. Fantástica. Para evitar la caída de su arco. Gastón Comas. El gol. Este. El de Gianluca Pugliese. Después de la roja papaleo. San Telmo se llevó tres puntos de oro. Ganó el candombero. Ahí está. Buena definición la de Gianluca. Derechazo. Ganó San Telmo. Sí. Se llevó los puntos. El equipo de la famosa isla. Güemes buscó hasta el final. 1 a 0. Pitazo de Jarque. Deportivo May Pu Instituto va a prestar atención porque fue un partido lindo este. En la casa del botellero. En la casa del cruzado. La tomaba el loco Carranza. Bueno, no pasa nada. Pasa Fausto Montero. Le toca la carita para rizar y la barba. Y para rizar y le mete la traba. Le dice. ¿Qué le pasa a este? Que me iba a tocar. Claro, después la simulación es tremenda. Es Fausto Montero que parece que recibe cinco balazos en las patas. Bueno. El árbitro del partido llega a la zona, Rodrigo Rivero. Y dice. Me parece, Parnisari, que te tenés que ir. Pero ¿cómo que me tengo que ir? Le dice Parnisari. Está loco. No. Y va Parnisari y dice. Y lo va a buscar de nuevo Montero. Que ahí está. Mirá. 1, 2, 3, 4, 5. El mágico González para ganarlo. El loco Carranza. 40 años. Se sigue revolcando. El arquero del glorioso cordobés. Bien por el loco. Después, segundo tiempo. Penal. Mano. Sí, esa sí. Mano alta. Clarísima. Nada que discutir. Maipui la chance del gol. Maipui la chance del primero. Le pega a Bruno Nasta. El de la popular que se da vuelta. ¿Cómo le puede pegar así? Bueno, lo Carranza. Damián de Hoyos. De esta manera. Va a convertir ahora con algo de fortuna. Desvío y adentro. Ganaba Deportivo Maipú. Rompía el cero. Eso que se le negaba lo terminaba consiguiendo. De esta manera. Ahí. En el desvío de Alarcón. La historia. 1 a 0. Sin embargo, Joaquín Molina. Y esta definición para el 1 a 1. Para el baile. Ahí está. El baile hongo. Joaquín Molina. Bien. Bien. Muestra clase. En las pistas. Bien por Molina. 1 a 1. En el final. El palo salvó a loco Carranza. Y esto valía todo. Por eso se vuelve loco el fondo de instituto. El Quilberras. Damián de Hoyos. Increíble. Fue 1 a 1. Puntazo el equipo. Gimnasia de Jujuy. Santa Marina de Tendil. Se enfrentaban en el norte. Y por eso nos vamos a ver al lobo. Que tenía esta posibilidad. ¿Era penal? El árbitro dice que no. Sebastián Martínez. Da la sensación de que había un empujón. Sobre el futbolista de gimnasia. Sin embargo. Iba a llegar esta acción. Y a casi. No duda. Sebastián Martínez le dice. Dale. Esta te la doy. Cuando encaraba Leandro González. Francisco Gatti. ¿Qué patea? Nicolás Temperini. Que se queda con la pelota. Lo abrazan. Lo festeja. No. No. Déjame. ¿Cómo? Le cobró adelantamiento. Gatti va de nuevo. Gimnasia le ganó un acero a Santa Marina. Y por eso lo festejaron en el norte. Lo sufrieron en Tandil. Perdieron lo de Terremotos Cejas. Ganaron lo del chileno Cristian Martínez. Estamos en la línea Malvinas de Floresta. Siga, siga. All Boys y gimnasia de Mendoza. 1 a 0. La cabeza para convertir. Pero. No, 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 no. Cuando metía el frentazo el 10. En línea le dice. No festejes porque eso no vale. Entonces. La historia seguía 0 a 0. Y All Boys. Se va a poner en ventaja. Por este tanto. Por este gol. El de Miqueas González. 1 a 0 para Floresta que pasaba al frente. De él. Luego. Después de definición de Miqueas. Penalazo. Dentro del área. Agarrón. Bien sancionado por el árbitro del partido. Pablo Jiménez. Para que Andrada lo cambia por gol. 1 a 1. Claro. En Floresta después. Le reclamaron que los agarrones. A otra área. ¿No? En el área. En el área de gimnasia. A favor del Boys. También existía. Porque el árbitro se comió algún penal. Luego. Omitió. Finalmente. Fue empate. Entre el Boys y gimnasia. 1 a 1. Antes la roja para Brandam. Que antes de tiempo dejó el campo. Por un golpe sin pelota. Fue empate. Floresta. No pudo con el Lobo Mendocino. Deportivo Morón y Chacarita se enfrentaban en el nuevo Francisco Urbano. Y la gente del Gallo hacía su fiesta. Chanor Fila. 5 partidos. No puede ganar. Solo un gol a favor. Uno que fue un misil de Santiago Coronel. Lo recordamos. Hace un par de partidos. Y esta polémica. Facundo Parra se mete en el área. Se deja caer. No hay falta. Parra lo cambia por gol. Chacarita ganó 1 a 0. Bruno Galván nada que hacer. Y así Facundo le da 3 puntos más al equipo de Venturelli. Después de la salida de Torpedo Arias. Técnico interino. 7 puntos de 9. Ganó un Jaure y ganó un Morón. Y ahora Chacarita se despega del fondo. Y empieza a mirar con mayor expectativa a los puestos de arriba. La roja. Para Manchot que fue con todo. Arriba. Metió ese rodillazo. Bien expulsado. Chaca. Se llevó los 3 puntos. Polémico arbitraje de Sebastián Zurino. Más que polémico, determinante. En el José María Minel, a Mar del Plata, jugaban Alvarado y San Martín de Tucumán. Y por eso estamos ya en la ciudad balnearia. Para ver este gol de Federico Jordan. Entre las piernas del arquero. Frente a la salida de Pedro Fernández. 1 a 0. Ganaba el Ciruja. Ganaba el equipo de Munner. Tres puntos muy importantes para seguir ilusionado. Para seguir soñando. Para seguir creciendo en sus posibilidades. Sin embargo, Iván Molinas estaba en cancha. A los 45 segundos de entrar. La empuja a gol. 1 a 1 para Alvarado. Para vencer a Darío Sán. Ahí. En el área chica. Empataba el Alba. Y el Torito Barplatense se va a encontrar con el segundo. Iván Molinas. Recibe. Mete el zurdazo. Bien arriba. Ganada. Caller. Golazo. Alvarado de frente. 2 a 1. Todo el festejo. Molinas. Una gran definición. La mete bien arriba. Al ángulo el misionero. El ex crucero del norte. El tercero. En esta acción. Sosa en contra. Cuando llegaba Pons para convertir. Alvarado. Ganó 3 a 1. En un José María Minela. Que sufrió problemas con la iluminación. Le cortaron los cables. Si tenía algún problema el de Bar de Plata. Ahora tiene más. Este estadio. Que recibe al Alba. Y también al 2 a 1. En primera división. Independiente arriba. De Mitre. Jugaba en el Mendoza. La lepra. Con esta fiesta en las tribunas. Con su gente que le metía color y calor. El equipo de Gabriel Gómez quería ganar. El de Santiago. Necesitadísimo. Está en el fondo de la tabla. Otra vez. El Mitre que dirige Cacho Siale. El gol de Francisco Galván. Tiempo cumplido. Minuto 48. Así. De cabeza el pibe de San Lorenzo. El pibe que pertenece al ciclón. Que gana minutos en Mendoza. Que convierte de esta forma. Galván. Ganó Independiente. 1 a 0 frente a Mitre. Así. 1 a 0 en el final. Y esta gente. Le sacó la alegría. Le sacó el festejo en el parque. En la Catedral Azul. Top 3. De la Primera Nacional. Top 3. Show Nacional. Hay bonus. Bonus track. La camiseta de la lepra. Claro que se fue por Ticeport Play. Una más. En la cuenta de Instagram. Maxi Leproso Rodríguez. El ganador desde 1913. La ciudad es nuestra. Dice bueno. Felicitaciones Maxi. Por las mañanas. Penales en Ticeport. Se pueden anotar. Pueden ejecutar. Quizás lo hacen mejor que el mágico González. Porque Bruno Nasta seguro. Viene el loco Carranza. Aquí Temperini. Se adelantó Temperini. ¿Qué dice el jurado ahí? Fantasía. Bueno. Cuestión que después Gimnasia terminó ganando con ese penal. Rústicos en la Primera Nacional siempre. No faltan. Mirá. Mirá Mena Murillo. Tac. Golpe en la cintura. Parnizzari que le mete la traba. El muchacho que vuela cinco vueltas hace Fausto Montero. Después se calienta Parnizzari. Manchot al pecho directo. Hice rodillazo. Gastón González. Tac, tac. Metió un puntazo. Calientes. En Chacarita y Morón. No es de buena tela me parece la calzaca de Chacar. Mirá como quedó la DNL. No quiero ser malo con el auspiciante. Cambio a tiempo. El de Iván Molinas. Que ha metido los dos goles para Alvarado. Lo sufrió San Martín de Tucumán. Molinas. Estas dos definiciones para que el Alba festeje. Top tres. Show Nacional.